La República de Guatemala, también llamada la ciudad de la eterna primavera, se encuentra ubicada en Centroamérica, cuenta con una extensión territorial de 108.889 kilómetros cuadrados y con más de 15 millones de habitantes. Guatemala, conocida como el corazón del mundo maya, es un país con diversidad étnica, cultural y lingüística. Esta última ha caracterizado al país, que cuenta con 24 idiomas, entre ellos español, garífuna, xinca y 21 idiomas mayas. Eber Benito, alcalde indígena xinca de Huasacapán, expresidente de la comunidad xinca del lugar y promotor del idioma xinca, nos cuenta. El idioma xinca es un idioma muy separado de los idiomas mayas. Hay un tronco común de los idiomas mayas y el xinca no viene de los idiomas mayas, tampoco viene de los idiomas aztecas. El idioma xinca es un idioma netamente mesoamericano, que radica sus raíces en la parte sur oriental de Guatemala. De todos los idiomas que se hablan en Guatemala, el xinca posee otras características. No proviene de los mayas y es de origen amerindio. No solo es un idioma, sino que es un grupo de dialectos emparentados a los que se denomina una familia lingüística, la familia xincana. Dentro de estas tenemos en Huasacapán hay un idioma xinca, que es el más completo según los estudiosos lingüistas. Cada uno de los dialectos que forman la familia xincana tiene su propia gramática y fonética. Por lo tanto, cada una de ellas cambia según su lugar geográfico. Se conocen cuatro variantes dialectales que se hablan en Huasacapán, Jumaytepeque y Chiquimulía. Estas en el departamento de Santa Rosa y una más en Yupiltepeque, en el departamento de Jutiapa. Por ejemplo, en Chiquimulía se dice hurac para decir hombre, y en Huasacapán se dice hurac. Por ejemplo, nosotros decimos, para decir buenos días, decimos shankipari, y en Chiquimulía dicen rajalnampari. Pues unos piensan que entraron xincas en la bahía de Amantique, otros al lado del pacífico. Según los abuelos, el ingreso de nuestros antepasados fue por la bahía de Amantique hasta llegar a la meseta central de Guatemala, y se expandieron por todo el litoral del pacífico y la parte oriental de Guatemala. También se especula que los xincas llegaron desde el sur de América, a través del océano pacífico. Se cree que se originan de las culturas andinas, las cuales tenían mucha actividad comercial con los mayas. Es uno de los cuatro pueblos que conviven en el territorio guatemalteco, un pueblo diferente al pueblo maya y garífuna. Tiene sus propias características, como su cosmovisión y claramente su idioma. Esta etnia de origen distinto al maya no cuenta con muchos hablantes y en la actualidad la situación del idioma no es la más favorable. El idioma se encuentra en peligro de extinción desde principios del siglo XX. Antes se hablaba el xinca en el departamento de Santa Rosa, al igual que en Jutiapa, y en el sur de Jalapa. En la actualidad los xincas no se comunican más en este idioma, debido a que se ha perdido el uso y son pocos los ancianos que aún recuerdan vagamente algunas palabras en este idioma. Para ahondar en este lenguaje tan rico pero ya casi extinto, es necesario dirigirse al sur oriente de Guatemala, el único lugar donde se puede encontrar hablantes xincas. Guasacapán A 114 kilómetros al sur de la capital de la república, se encuentra Guasacapán, municipio del departamento de Santa Rosa, donde algunos ancianos saben el idioma. Dar un número exacto de hablantes es difícil. Para el 2015 se calcula que el número de semi hablantes no supera las 20 personas. Hay personas que hablan muy poco el idioma xinca, ya son personas semi hablantes en el idioma xinca. Las personas que hablaban, que yo conocí y que muchas personas conocieron en Guasacapán que hablaban el idioma xinca, ya se fueron muriendo por edad. Para poder hablar con uno de los pocos ancianos xinca, hay que dirigirse a la aldea Poza de Agua, a 4 kilómetros de Guasacapán, donde vive don Gregorio Pérez, quien con 80 años aún recuerda ciertas palabras xinca. Al igual que don Gregorio Pérez, don Nicolás Vázquez es otro anciano oriundo del lugar. Don Nicolás con 94 años aún recuerda cómo aprendió el idioma de sus abuelos. Yo aprendí, pero yo tenía una mi abuelita aquí, la mamá del gimnado, mi papá, y yo le oía esas palabras, patojo, y me fueron quedando. Ancianos como don Gregorio y don Nicolás son pocos. La mayor parte de ellos ha muerto y otros ya no tienen la capacidad de expresarse. Los abuelos prácticamente hablantes del idioma ya no hay. Don Guillermo Hurtado falleció el 14 de marzo de 2015, llevándose con él parte de este idioma. Era uno de los 10 abuelos que aún conocía bien la cultura xinca. El idioma xinca no es el único que está en peligro de extinción. El tectiteco del departamento de Huehuetenango y el itzá de Petén son otros idiomas que van sobre ese mismo rumbo. La desaparición del idioma xinca se atribuye al proceso de ladinización que ha sido progresivo, implicando una pérdida de cualquier vestigio de su cultura, asumiendo las características ladinas como su forma de vestir, las costumbres y el idioma. Una vez que se perdió todo eso, toda la gente se puso a practicar más en castigo. Otro factor importante que hizo que los hijos no aprendieran de sus padres el idioma era por los castigos que se daban al ser acusados de insurgentes, lo que llevó a perder la práctica de principios y valores culturales, especialmente en el vestuario y el idioma, para evitar castigos. En el tiempo de la colonia sugieron varios castigos para los nativos. Dentro de ellos estaba el cepo, como una situación de castigo a aquella persona que se encontraba hablando el idioma en vías públicas, ¿verdad? Se le ponía el cepo y se le latillaba, o se le llevaba al poste, decían, ¿verdad? Entonces ahí los amarraban y los pegaban, y los encontraban hablando el idioma. ¿Sabes que los ponían al estaba? El estaba, abráreo. ¿Y le pegaba? Se les castigaba de alguna manera con él. Y se descubría que ellos estaban hablando el idioma porque los conquistadores creían que estaban confabulando contra ellos. Posiblemente, esta fue la principal razón para la cual los xincas decidieron dejar a un lado sus costumbres y su idioma. Para tratar de evitar la extinción de este idioma, la sede de la comunidad xinca tiene como objetivo general. Principalmente es rescate de la cultura xinca, lo cual encierra el idioma, la gastronomía, la espiritualidad, todo lo que se movía aquí en Cerepán, ya que tenemos la dicha de pertencer a un pueblo donde se dice que es una de la cultura xinca. A pesar de la poca información que se tiene de la estructura gramatical de este idioma, ya se ha iniciado el fortalecimiento por parte de la comunidad xinca. Hemos trabajado mucho durante 15 años en la investigación lingüística, como también en la implementación de mecanismos para revalorizar el idioma. En conclusión, solo el interés de la comunidad xinca no es suficiente para poder preservar esta cultura y su idioma. Es necesario que las autoridades y la sociedad guatemalteca muestren más interés y hagan una promoción de los idiomas que se hablan en el país, y así evitar que Guatemala pierda la riqueza cultural que tanto la caracteriza. ¡Gracias!